Felicitaciones por tomar la decisión de convertirte en cliente preferencial de Herbalife Nutrition y disfrutar lo mejor de nuestros productos y contenido para una vida activa y saludable. A continuación te mostraremos cómo registrarte a través de la página web myherbalife.com para ser un nuevo cliente preferencial. Antes de iniciar el proceso, asegúrate de tener a la mano el apellido de tu patrocinador y su número de identificación Herbalife Nutrition. Empecemos. Ingresa a myherbalife.com. Elige tu país en la parte superior derecha de la pantalla y haz clic en el botón Registrarte como cliente preferencial. A continuación, deberás ingresar tus datos, como dirección de correo electrónico, y crear una contraseña. Recuerda que solo puedes registrar tu correo personal. No debes usar el de otra persona. Ahora haz clic en Crear una cuenta. Luego, tendrás la opción de elegir el tipo de membresía que deseas iniciar, como cliente preferencial o como distribuidor independiente Herbalife Nutrition. Selecciona el de Cliente preferencial. Deberás ingresar los datos de tu patrocinador, su número de identificación Herbalife Nutrition y las tres primeras letras de su apellido. A continuación, ingresa tus datos personales, nombre, apellido, género, fecha de nacimiento, tu tipo y número de documento de identidad. Registra tu dirección, departamento, ciudad y localidad. Al ingresar tu número celular, realizaremos un proceso de validación por tu seguridad. Deberás hacer clic en el botón Enviar código por SMS. Y automáticamente recibirás un número de seis dígitos a través de mensaje de texto a tu celular. Una vez lo recibas, ingrésalo. Ahora estás más cerca de finalizar tu registro. Adicionalmente, tendrás la opción de registrarte para recibir información por correo electrónico sobre productos, promociones, noticias, eventos y mucho más. Por favor, ingresa tu correo electrónico. Lee y acepta las condiciones haciendo clic en las casillas en blanco establecidas para tal fin. Si ya has comprado tu kit de registro Herbalife Nutrition, debes dar clic en Sí. Si aún no lo has comprado, puedes dar clic en No y continuar el proceso para realizar tu pago a través de esta página. En la siguiente sección podrás declarar si tú o tu cónyuge o pareja han sido distribuidor independiente o participado de alguna membresía en el pasado. Le damos clic en Continuar. Para leer y aceptar el acuerdo de aplicación de membresía. Ahora has llegado a la sección de Retiro o Envío. Aquí podrás seleccionar dónde retirar o enviar tu kit de registro. Le damos clic en Continuar. Y ahora podrás realizar el pago de tu kit de registro. Puedes completarlo a través de Pago con tarjeta de crédito o Pago desde tu cuenta de ahorros o corriente, eligiendo la opción de PSE. Luego haz clic en Colocar tu pedido. Ingresa los datos de tu tarjeta. ¡Felicitaciones! Ya eres oficialmente un nuevo cliente preferencial Herbalife Nutrition. Y ya puedes empezar a comprar tus productos en línea.